Aquí voy a aprobar unos recursos para terminar de garantizar los perniles. Me están solicitando la aprobación de divisas destinadas al pago de 13.500 toneladas de pernil en el marco del plan Proteína. Me están solicitando 11.881.296 euros o su equivalente en petro. Voy a aprobarlo de manera inmediata para garantizarle a nuestro pueblo en diciembre, balanceadamente, sus perniles y todo lo que necesite nuestro pueblo. Aprobado, pues. Avanzar. En petro o en euros. Sigamos avanzando en todos los procesos productivos. Fíjense ustedes, vámonos rápidamente a Portuguesa. En el Llano Venezolano. Ahí mismo, al lado de Cogedes. Vámonos hasta Guanarito. ¿Conoce Guanarito? Castro Soteldo. ¡Gracias! Gracias.